Esta localidad está situada al noroeste del estado de Aguascalientes. Fue fundada en 1673 y recibe anualmente en promedio a más de 570 mil visitantes. Es popular por sus ricos platillos, como el membrillate, dulce producido con distintas frutas de la región, o las pacholas, visteces delgados de carne molida. Sus abundantes bosques de encinos y pinos, amplios pastizales y matorrales subtropicales, permiten entrar en contacto con la naturaleza y gozar de actividades al aire libre. Una buena opción para visitar es el campamento ecológico Los Alamitos, considerado actualmente como reserva forestal protegida. A 342 años de su fundación, San José de Gracia fue reconocido en 2015 como Pueblo Mágico, así se suma a las otras dos localidades de este tipo en Aguascalientes, Real de Asientos y Calvillo. Otro de sus atractivos es la estatua del Cristo Roto, ubicada a las orillas de la presa Plutarco Elías Calles. Esta monumental figura es una de las cinco esculturas más grandes de México, ya que mide 25 metros de altura y está montada sobre una base de 3 metros de acero y concreto. Dicha obra forma parte del proyecto de turismo religioso, que busca conservar las costumbres de los peregrinos de la nación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.